Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Bretón y soy representante de ABONE en Estados Unidos y también mentora de grupo. Te voy a mostrar en este video cómo registrarte si vives en Estados Unidos. Así que voy a compartir mi pantalla para que puedas ver exactamente cómo se hace. Y es muy fácil. Solamente tienes que entrar a internet, ya sea en una computadora o en tu teléfono y vas a poner www.yourabone.com-mbretón. En este caso, esta es mi tienda en internet para comprar o registrarse. Y algo pasó, no salió, pero vamos a hacerlo nuevamente. www.yourabone.com-mbretón. Ahora seguramente sí. Entonces, una vez que entres a mi tienda en internet, te vas a dar cuenta que está en inglés. Pero no te preocupes, si hablas español, aquí donde dice español, le das un clic para que todo esté precisamente en el idioma español. Y ahora, mira, ya está en español. Es muy importante que veas mi nombre abajo. De hecho, ahí está mi fotografía, mi nombre, mi teléfono, María Bretón. Bueno, ahora que ya está seguro o segura que esta es mi tienda, mira, aquí arriba a la izquierda dice, conviértete en representante. Ahí le vas a dar clic para llenar la aplicación. Te va a llevar solamente unos minutitos. Y mira, cuando ya veas que dice aquí, hazlo ya, ahí le das clic para poder llenar tus datos. Mira, ahí dice que su consultora de abón es María Bretón, o sea, yo, quiere decir que todo está bien. Y lo vas a llenar con tus datos. En mi caso, voy a poner María Bretón, voy a poner otro correo electrónico, porque este ya lo usé. Así que pones tu correo electrónico. Te aseguras que esté correcto. Y después vas a crear tu contraseña. En mi caso, voy a poner esta contraseña. Es muy importante que por lo menos tu contraseña tenga seis dígitos. En este caso son nueve dígitos. Mínimo necesitas seis, que tenga por lo menos un número y por lo menos un signo, como en este caso puse el signo de pesos o de dólares. Cuando ya todo está correcto, se va a iluminar esta palabra continuar de color rosa. Si no se ilumina y la ves color gris, es porque algún dato está mal. Es necesario corregirlo. Pero aquí ya todo está bien, así que le damos clic en continuar. En mi caso, como ya había empezado, me dice que bienvenida de nuevo y que me puedo inscribir ahora mismo. Así que le doy clic en continuar y son tres partes. Una es tu información, tu inscripción y la tercera parte. Así que ahorita ya hicimos la primera. Vamos a hacer ahora la segunda. Te va a aparecer nuevamente que yo soy tu mentora a Bonn. Y seleccionas si tú quieres que tu cuenta esté en inglés o que esté en español. Vas a poner tu número de teléfono. Vas a poner tu fecha de nacimiento, como aquí menciona, el mes, el día, el año. Y vas a poner tu dirección. Es muy importante que le pongas aquí esta marquita. Dice dirección para envíos es la misma que la dirección postal. Quiere decir que si la dirección a donde tú recibes tus cartas es la misma para recibir tu caja con producto o sabón cuando pongas tu pedido. Si es la misma, le tienes que poner esa palomita. Le das un clic y se pone la palomita. Si fuera diferente, habría que llenar la dirección a donde quieres que te llegue tu pedido. Y también vas a marcar aquí que eres mayor de 18 años. Si tú no lo marcas, no te va a permitir continuar. En este caso, le dices que sí y ya está rosado acá. Le das clic en continuar. Y bueno, ya casi terminamos. Vamos a seleccionar ahora cómo quieres registrarte. Hay tres opciones. Una opción es sin costo alguno. No incluye nada, pero te puedes registrar y no tiene costo. También hay una opción de dar una donación de 5 dólares. O si tú prefieres, hay una inscripción que te incluye esto, productos y folletos, por 30 dólares. Si tú prefieres ese paquete, le das clic en seleccionar y te va a pedir tu tarjeta de crédito para hacer el pago de los 30 dólares. Si prefieres registrarte sin cargo por el momento, vas a darle clic aquí a donde dice seleccionar la inscripción sin costo. Y cuando le das clic, te va a aparecer esto. Mira, aquí dice inscripción sin costo. Aquí dice número de seguro social, pero dice opcional. Es decir, que no es obligatorio. Lo puedes dejar vacío. Y te dice cuál es el total a pagar. Y el total a pagar en este caso es cero. Después, vas a darle clic a donde dice completar la inscripción. Pero mira, aquí todavía no está en color rosa. Es necesario que marques aquí y aquí, dando permiso de utilizar tus datos para hacer o abrir tu cuenta. Y ya que esté iluminado este cuadrito que dice completar la inscripción, ahí le das clic y es entonces cuando ya terminaste. Yo no le voy a dar clic porque yo ya soy representante y no quiero tener otra cuenta. Pero tú tienes que darle clic a completar la inscripción y en ese momento terminas. Inmediatamente te va a llegar un correo electrónico con tu número de cuenta de representante y diciendo que yo soy tu mentora. A mí también me va a llegar un correo y te voy a contactar para seguirte ayudando y decirte cómo vas a arrancar tu negocio. Así que eso es todo. Es súper fácil. Hazme saber si todavía tienes dudas y yo con muchísimo gusto te ayudo. Gracias y que tengas linda tarde. Bye bye.